Ahí está, ahí está. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Me extrañaba. ¿Tienen deseo de verme? A ver, a ver, ¿cuáles son los primeros ojitos que van a aparecer por ahí? Tenía unos días que le estaba dejando descansar, lo estaba dejando que miraran otras cosas, que disfrutaran de este verano, que tuvieran en familia, no sé, que hicieran lo que ustedes quisieran. Por eso le di un descansito. Pero aquí estoy una vez más con ustedes. Espero que me sigan. No he visto todavía el primer ojito que aparece por ahí. No sé si han visto lo que yo le puse. Vine a darle unos consejitos en esta noche de hoy. Eddie García, buenas noches. Aquí está tu amiga Soyla, la antigua, que te quiere, te extraña. No sé si tú me extrañabas a mí, pero yo sí lo extrañaba a ustedes. Gracias, Eddie García por estar ahí, por seguirme. Este, si me ven un poquito la cara roja, era que me estaba haciendo una exfoliación. Buenas noches, mi querido José Fermín. Como dice mi esposo, él me mello. Él me mello, como mi marido te dice. O sea, te dicen así, pero él, él, ese nombre para él fue muy curioso. Dice que él me mello. ¿Quién? Ese señor se llama así. Bueno. Pero no me voy a salir de lo que vine a traerle esta noche. Como ya le dije que me ven la cara roja, fue que me hizo una exfoliación. Mira, hoy yo vine a hablarte de muchas cosas, de unas cuantas cosas que quisiera que tú lo tengas en cuenta y que tú lo puedas experimentar. O si tú no te gusta, pues alguien de tu familia, pues tú se lo haces saber. ¿Cómo? Que tú, si no te gusta, pues tú lo compartes para que las demás personas se enteren. En primer lugar, te voy a hablar de lo que yo estaba haciendo con mi cara. Mira, yo me hice una exfoliación, pero si tú no tienes crema de exfoliante en tu casa, podemos hacer una exfoliación con algo que todo el mundo tiene en su casa, que es la azúcar morena. Si tú no la tienes, pues el café. ¿Quién no tiene café en su hogar? Pues si tú no tienes azúcar morena, pues tú coge el café. Muchas gracias. Para ver con... Marelis... Marelis, la flaquita. Muchas... Buenas noches, Marelis. Madeline-Marelis. 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 Buenas noches. Frankie Núñez, buenas noches. Muchas personas ya están ahí, se están conectando. Gracias por seguirme. Pues como te voy siguiendo decir, si tú no tienes con qué foliarte tu cara, que esto lo puede hacer hombre y mujer, no tiene que ser reina Duarte, buenas noches, pues hombre y mujer se pueden cuidar su piel, si me la ven roja como te estaba diciendo, fue eso que me folié ahorita y de una vez me puse a cocinar, creo que por eso se me puso un poquito roja porque le estaba haciendo la cena a mi marido. Entonces como te estaba diciendo, mira si tú no tienes foliadora en tu casa, tú puedes coger la azúcar morena con la miel de abeja, tú puedes coger el mismo café con miel de abeja y si no tienes miel de abeja aceite de oliva con una de esos dos ingredientes, tú ves algo que te folee la cara. ¿Por qué te digo ahora? Porque ahora mismo estamos en verano, ahora mismo estamos con la piel a veces se nos pone un poquito oscura, pues es bueno que nos foliemos la cara, tú ves, para que la cara coja otro matiz. Aunque se te quede un poquito roja, pero después ya se te va a ir el color negro, si eso tú no un solo día, claro está, eso tú lo tienes que hacer, puede ser en un mes cuatro veces, puede ser un día a la semana tú ves, o cada quince días, como te sea más fácil. Entonces, si me ven el pelo así como medio lambidito, pues aparte de que yo misma como siempre me voy inventando mi tinte a nivel natural, por eso tengo el pelo así de ese color, eso fui yo que me di un tinte. Pero no vamos para allá, yo lo que te quiero decir que yo me puse aceite, vitamina E, yo me puse esto, buenas noches Libet Villanueva. Yo me puse esto, vitamina E, porque a veces no la usamos, no la tomamos, la vitamina E, y es muy, muy, como se dice, tu cuerpo, tu, gracias, gracias por ese saludo. Este, tu cuerpo te lo va a agradecer, si tú no te la tomas tomada, pues te lo puedes usar en tu pelo, como también en tu cara y en las manos. Hace mucho, como un año y pico, yo hice un video, un pequeño video, de eso mismo, de aceite de vitamina E, o aceite de coco, y uno coger y entrar las uñas, eso es para las uñas. Con un poquito de agua tibia, y mantenerla por lo menos cinco minutos, un poquito, la puedes poner tibia a nivel que tú puedas aguantarlo eso en las manos. Yo, por lo general, también le puse un poquito de un aroma que tengo, que se llama esencia de jazmín. Con esa, también, me voy a hacer, este, un masaje en las caras. Todo esto yo lo voy a hacer antes de irme a la cama, porque no me quiero dejar el aceite, porque tú sabes que, cuando tú lo hagas, trata de ponértelo, este, como te digo, de ponértelo un tiempecito antes de irte a acostar, si te lo haces de noche, y si te lo haces por la mañana, mucho mejor, para cuando te regrese de tu casa. Este, Maribel Ramírez, buenas noches, para cuando regrese a tu casa, pues, buenas noches, Miria. Pues, cuando regrese a tu casa, gracias, Miria. Miria, se han conectado varias personas, y la primera que me has dado esos likes, esos corazoncitos, eres tú. Yo te amo, yo te amo, porque tú eres, tú eres mi admiradora número uno. La demás, le pido que me perdonen, pero a ti te doy un aplauso, porque siempre que te conecta, me da esos likes, y esos corazoncitos. Y para mí, eso, para mí, es una, ya más que todo, yo le agradezco a las personas que están ahí, y que me están siguiendo, pero a ti, eso, eso es lo que más me agrada, que siempre que tú me estás mirando, me da esos corazoncitos, y esos likes. Y entonces, como le estoy diciendo, este, voy a hacerme unos, unos masajitos en la cara, con esta, con este, que no es con el, junto con esos dos, porque aunque me vaya a bañar, este, no quiero dejarme, quise ligarlo, para hacer todo como ejemplo, por si acaso, tú lo haces, y no te da tiempo a bañarte, o tú lo quieras hacer, cuando ya tú vas a cambiar, de viernes, que va a cambiar, es un amor recíproco, ¿no? ¿verdad que sí? Pues sí, si vamos a cambiar la sábana, pues también lo puede hacer viernes. Yo, por lo general, Sara Ramírez, ¿cuánto tiempo? Buenas noches, mi querida Sara. Este, como le estaba diciendo, eso es, yo lo hago por ejemplo, me gusta a siempre, a mitad de, como dicen, ombliguito de semana, hacer algo, como sea que él me lave la cabeza, que me haga cualquier cosa, ¿por qué? Porque la semana de siete días, si tú no te das un cuidadito, por dentro y por fuera, no sé si te debieron esta mañana una publicación que yo puse, o al mediodía, ¿qué tú estás haciendo para cuidarte por dentro y por fuera? Entonces, yo te puse eso, no me doy cuenta, no, si alguien le dio like, o si alguien me siguió, porque, este, no, no me metí mucho hoy en el, en el, en el Facebook, pero eso yo lo puse al mediodía, y puse, ¿qué tú estás haciendo para cuidarte por dentro y por fuera? Entonces, yo te hago esa pregunta, de nuevo, ¿qué tú estás haciendo para cuidarte por dentro y por fuera? Porque mira, el otro tujito, antes de darme el masaje, es esto, mira, que tengo en la mano, esto es diferente a lo que yo siempre te anuncio, a mi producto que siempre te estoy anunciando, esto es, que si tú quieres, este, dejar de, 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 algo de tu cena, que no quieres cenar, y tú quieres, este, tomarte un té verde, como estamos en calor, pues te puedo traer este té verde, hay diferentes té verde, jugo verde, perdón, hay muchísimo jugo verde, pero este, déjame ver, ahí está, Starlin Sánchez, buenas noches, Starlin, este, como te digo, ese jugo verde, tú lo puedes tomar, hombre y mujer, porque eso es para la salud, eso no es, di que, ay, que yo soy mujer, que yo soy hombre, y que yo me, no, esto es salud, ¿eh? ¿Qué te digo? El pepino, tú, cada cosa que yo te voy a decir, si tú quieres, tú lo anotas, porque se va a quedar ahí el video, pero si tú quieres, tú lo anotas, porque también, antes de tú hacer este, este, este batido, quiero que tú sepas, que todo lo que vamos a usar, los ingredientes que vamos a usar, tenemos que lavarlo, yo estoy bien, Starlin, espero que tú estés bien, nos vemos pronto, con Dios delante, por allá, por Santo Domingo, pues como te estoy diciendo, mira, el pepino, yo lo cogí, lo lavé, y lo piqué en rodajita, pero lo entré en el freezer, ¿por qué? Porque así no le tengo que echar hielo al té, al jugo, perdón, no le tengo que echar hielo, y también se conserva más la fruta, este, como también te dije, con todo y cáscara, tú lo haces con todo y cáscara, apio, manzana verde, manzana verde, perejil, mira, el perejil es un, es algo, mira, bien diurético, es algo desintoxicante, si tú pudieras usar en la comida, que casi nadie usa el perejil, para comida, siempre usamos otra cosa que le decimos, en mi país le dicen recao, en otra parte, no sé cómo le dicen, verdura, otra persona le dice verdura, pero en mi país le decimos recao verde, que es una hojita como que tiene mucha, mucha, mucha pintita, si se parece al perejil, pero la diferencia es que uno huele, huelen distinto y que el perejil, la hoja es más grande que el recao verde, entonces, el nopal, que en mi país, en República Dominicana le decimos tuna, que eso lo usamos, en República Dominicana lo usamos para remedio, y aquí en este país, o sea, en México, y en este país, la persona se lo come, este, tanto asado, como hecho ensalada, es, y es riquísimo, yo nunca me lo había comido, yo siempre cogía eso para hacer remedio casero, ve, y hoy día, eso es, aquí yo lo probé y me encanta, pues como te estoy diciendo, el nopal o tuna, jengibre, cuando tú cojas el, claro está, que el nopal tiene que quitarle toda la espinita, tiene que quitarle la espinita, y tiene que, vuelvo y te digo, y no es, y como se dice, nuevo, no es necesario que sea una penca dura, que ruesa, como esa que uno, hay en nuestro país, que se pone vieja, y dura, esa no, la que es tierna, ve, que todavía no está más llena, esa es más recomendable, este, estoy hablando así, porque yo sé que el video está para todo el mundo, pero como tengo gente dominicana que me están siguiendo, por eso estoy dando esa aclaración, este, el jengibre, tú lo pelas, coge un poquito y lo pelas, este, ahí está Eva Santana, buenas noches, Malin Bravo Gutiérrez, buenas noches, yo me estoy sintiendo feliz, porque estoy viendo muchas seguidoras, así es que compartan, compartan, como le estaba diciendo, este, ahí estoy viendo un solo ojito que se está quedando, hay gente que entra, se sale, pero lo importante es que ya me dieron, que ya me dieron, y que si, si le, si le es posible, pues que compartan, parece que nada más te está quedando tú, Miriam, pues como estaba diciendo, el jengibre, tú lo pelas, y, y coge, y, y también lo entra en la nevera, y lo pica picadito, el limón, mira, el limón no vamos a echarlo en jugo, vamos a echarlo con todo, y, 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 y bagazo, como dicen, pero con la salvedad, de que le va a quitar la cáscara, porque si le dejan la cáscara, sabe muy malo, sabe amargo, el jugo, y repollo, que también le dicen, con permiso, déjenme tomar un ching de jugo, porque, habla que habla, y la garganta como que me está dando con mi niña, el calor es tan fuerte, que de tanto hablar con ustedes, ya el jugo se me hizo caliente, y miren que tengo, no tengo el aire aquí, sino en el cuarto, sino en la sala, un abanico, si ustedes oyen ese ruido, es del abanico, entonces, ahora voy con, con, con los truquitos, por ejemplo, para la persona de mi edad, para la persona de mi edad, de, de 50 para allá, ya, ya dije, yo dije en estos días, que nada más tenía 25, pero te voy a decir que tengo de 50 para allá, sinceramente, no te voy a decir de cuánto es el pico, para esas personas, cuando tú te maquillas, cuando te maquillas, este, lo recomendable es que después, que cuando tú te pongas colorete, que no sé cómo le dicen otro nombre, este, perdón, hay personas que, que me están hablando por el WhatsApp, y si oyen un ruidito, es eso, que me están hablando por el WhatsApp, como te dije, cuando nos maquillamos, nosotras las mujeres, es recomendable que no usemos el colorete en polvo, ¿por qué? porque cuando lo usamos en polvo, como que, a veces, se cuartea, se cuartea, y si es preferible, que lo use en crema, para que te lo pongas, y que no te lo pongas, hasta aquí, hasta la boca, como hay alguna persona, que se pone en el colorete, que te llega como hasta esta rayita de acá, ve, no es, eso, no es, no es lícito, cuando tú te pongas el contiuri, que es lo que divide una, este, el pomo con el ojo, con esto aquí, ahí, por lo general, el colorete va ahí, ve, ahí, en esa parte de ahí, es que va el colorete, y va, de la mitad de tu, por ejemplo, donde empieza tu ojo, tu la, Flor Pismarzi, buenas noches, Flor, pues sí, como ahí, donde, eh, finaliza tu ojo, de esa parte, para allá, es que va el colorete, de esa parte, para allá, es, para la persona de mi edad, yo le estoy diciendo, que no sea, tampoco, en polvo, porque la muchacha, joven, José Miguel, Beret, Tejada, buenas noches, esa, esa persona, jóvenes, pues sí, lo pueden usar, en polvo, porque, su piel, no, no tiene, sabe, todavía está tierna, entonces, el otro ticket, te voy a dar, es, cómo cuidar tu pelo, ya te dije, que, que te puede poner, en el pelo, ve, ya yo te dije de esto, ahora, este, déjeme tomar, otro juguito, otro, otro solvito, de mi jugo, este jugo, este, tú te lo puedes tomar, tanto en la noche, como, antes del desayuno, ve, y eso te va a ayudar, bastante, eh, con, con los alimentos, te va a ayudar muchísimo, a cuando comamos, y, y para que, nuestro, nuestros alimentos, que, nosotros comamos, no nos sintamos, como, como, cuando una persona, se siente, que está llena, que se siente así, Marlene Núñez, buenas noches, mi querida negrita, bella, preciosa, algún día, algún día, nos veremos, yo sé que tú, tuviste por República Dominicana, como dice ese refrán, dominicano, ahora le toca a muca, oíte, ahora le toca a tu mamá, Armanda Rodríguez, buenas noches, mi querida amiga, cuánto tiempo, hermanita, tenemos que no nos vemos, sucede que usted va a una hora, a la iglesia, y yo voy a otra, este, cúsenme, que es que estoy sacando, un instrumento, que yo uso, voy a usar, miren, esta noche, esto es lo que le dicen, piedra de, ¿cómo se llama esta muchacha? Es, no es Rubino, es con una J, se me olvidó, miren, se me olvidó el nombre, es frequecita, esa piedra, es por eso, que tiene ese nombre, porque es de ese, eso, cuando yo lo consiga, aunque sea en el video, hola, hola, buenas noches, muchas, sí, mucho tiempo, mi querida Armanda, pues ahora, déjenme tomarme el té, para hacerme, lo que yo voy a hacerle a ustedes, demostrarles, con estos dos ingredientes, que voy a usar esta noche, que lo voy a hacer, antes de echarme una ducha, ve, esto, vea, para, para darme un cuidadito, por dentro y por fuera, que por eso fue que vine, por aquí, por entre ustedes, que lo tenía abandonado, y ustedes, ni me extrañaban, ya me lo tomé, porque estaba caliente, me voy a quitar los lentes, si alguien sube, y ve que no le doy, no le doy, el saludito, ustedes me van a excusar, que una, es que tengo el teléfono, un poquito retirado, de mi cara, y otra es, que ustedes saben, que no tengo, que uso lentes, y que si me lo quito, no voy a ver bien la letra, que suban, pues bien, mira, tú coge tus manos, y te va a echar un chorrito, del aceite, un chorrito así, ve, mira, me lo voy a acercar, un chorrito, ve, así, con este chorrito, de vitamina E, espérense, que no quiero, que yo vaya y le tope, como en estos días, que quise hacer un video, de un batido, y yo ni lo hice, mis amores, porque yo le iba a hacer ese día, ese video, y el jugo, nada más dice, cuánto, cuánto, el batido, que iba a decirle, pues se me botó, y tuve que no hacerle el video, ahora le voy a echar la esencia de jazmín, como le estaba diciendo, ahora mire, me la voy a sobar en todas las manos, ve, la voy a calentar, porque la voy a calentar, para que cuando yo me la ponga, mira, por ejemplo, para estas dos rayitas de acá, ve, buenas noches, gracias por ese like, gracias por ese like, y buenas noches a la persona, que ahora entró, es Radelki Batista, creo que que dice, mira, para esta raya de aquí, ve, que se nos hace ahí, esa raya, ve, tú le haces así, y te la lleva hasta allá, para esta raya de aquí, esta raya de aquí, no sé si se me ven, si ya se me han ido, o están ahí, miren, tú le vas a hacer con estos dos dedos, así, hacia, hacia la frente, ve, y para esta, de aquí, de los lados, tú le vas a hacer así, ve, así, y ahí se van, también la de la pata de gallina, ve, vuelve y le hace así, y para esta de aquí, que gracias a Dios, ya no la tengo, que estaba tan gruesa, que se me hacía, doble, doble, barbilla, y miren, como eso se me ha ido, eso es con mi producto, que yo uso, ustedes saben, que le he hablado de ese producto, que no, que no le estoy mencionando, nada de eso, yo solamente vine a darle, unos consejitos, miren, esta se hace para afuera, ve, así, y esta de la barbilla, claro está, te la va a hacer así, ahora, este de aquí, que es para, para cuando se le hacen, como uno cuateadita, así a uno, esta, tú te le haces así, mira, así, entonces, ya ahí están los masajes, ahora, con esta, con esta, mira, con esta no lo hacemos así, ve, ay, pero le digo a ustedes, que quisiera yo que ustedes lo probaran, para que ustedes vean, que piedra que está fría, por eso es que de esa, de esa, es de esa piedra, ay Dios mío, nota una niña, que estudiaba en, en un, en un centro infantil, que yo, trabajaba en República Dominicana, se llama, se llama así, esa niña, que ya debe estar toda una señorita, mira, esta, esta, es para ese, para eso ahí, ve, para eso ahí, se me están yendo las personas, buenas noches, Niurka, buenas noches, Niurka, Varga, y es, tú ve, y esa, esta es para esta aquí, mira, es ahí, ahí, entonces la grande, vuelve y te digo, es para acá, jade, ya me acordé, bendito sea Dios, eso es de piedra de jade, de jade, mire, ahí, tú te haces esto, ve, para ese masaje, porque si tú te maquillas, y tú no te cuidas el cuello, esto es muy mentiroso, el cuello nos delata, y dice la edad que tenemos, y se pone como así, más cuando una persona rebaja y no se cuida, se pone como plegadito, no sé si ustedes lo han visto, alguna persona que cuando, miren, para que a mí se me pliegue, miren, tengo que hacer así, es, ¿por qué? porque yo me cuido, porque no es que no vamos a morir, como yo estaba viendo esta mañana, un programa que, que se llama Despierta América, que cuántas cosas hacen las mujeres para cuidarse, cuántas cosas inventamos nosotras, para, para alargar la vida, pero es que todo el mundo, y yo siempre le he dicho a ustedes que hay, cuatro pasos que da todo ser humano, que se llama nacer, crecer, nacer, crecer, reproducirse, y morirse, todo ser vivo tiene que pasar por ahí, pero ¿sabes qué? si tú te cuidas, dura más, si tú te cuidas, ¿eh? te ves mejor, puede tener más tiempo para tu esposo, puede tener más tiempo para ti misma, o tú mismo, porque ¿quién te va a amar que tú mismo? nadie te va a amar más que tú mismo, o tú misma, puede tener tiempo para tus nietos, y si, y si papá Dios te da larga vida para tu bisnieto, entonces, ¿por qué no cuidarte? ¿por qué no darte una mejor vida? por eso yo te digo a ti siempre, yo estoy aquí, detrás de tu pantalla, y te agradezco que tú me mires, por eso te pido que siempre me le dé un like, porque si a ti no te interesan los consejitos que yo te doy, pues alguien en tu contacto se va a interesar, y yo, mi nombre es Soria La Antigua, para los que ya me conocen, y para los que no me conocen, ese es mi nombre, entonces, yo siempre trato de buscarle a ustedes algo, que ustedes se interesen, que ustedes estén ahí pendientes de mí, porque lo mejor de la vida es relacionarse con las personas, lo mejor de la vida es, es que si Papá Dios o el mundo, voy a decir, y escúseme que dije Papá Dios, el mundo no ha dado esta plataforma, que se llama Facebook, gracias por esos likes, no lo desperdiciemos, compartiendo cosas que no vienen al caso, como son tantas cosas que hay ahí en nuestro Facebook, vamos a compartir cosas que a ti y a mí nos benefician, que otras personas que tengan un problema de salud, o un problema físico, cuando vean ese video que tú hayas compartido en tus contactos, se sientan feliz, feliz de que tú le hayas dado una noticia, que tal vez a ti no te importa, pero uno de tus contactos sí le importa, porque yo te voy a decir algo, yo tengo, yo Papá Dios me dio la dicha de ya yo ver mi nieto, pero ahora yo quisiera ver, si Papá Dios me permite que mi hijo David Betán se tenga nieto, que no me lo ha regalado, pues amén, y que si yo puedo ver mi tercera generación también, entonces también yo quiero decirle algo, yo me estoy cuidando, porque prontamente yo tengo, yo tengo este, ¿cómo se dice? Algo en proyecto, que será más adelante, que yo se lo diré a ustedes, y me estoy cuidando, porque yo quiero que cuando ese día llegue, ese día que yo estoy en proyecto, pues verme bella, verme preciosa, porque yo tengo a alguien a mi lado, que yo quisiera que esa persona siempre se sienta feliz, porque cuando tú te unes a alguien, no es para tú ser feliz, sino para tú hacer feliz a esa persona, y tú siendo feliz, esa persona que te regala la felicidad, porque tú viéndolo alegre, o alegre, o viéndola alegre, pues también tú eres feliz, entonces por eso yo te digo a ti todas estas cosas, por eso te dije todo esto consejito, tanto que te dije de por dentro, como por fuera de cuidarte, por eso te regalé ese juguito, pues ya lo que me vieron por último, si quieren ver los ingredientes del jugo, pues lo van a ver ahí, yo lo dije rápidamente, pero voy a terminarlo de repetir, para que tú si tienes un lápiz y papel, tú lo anotes, porque ya me di los masajitos, ya no quiero hacerle tampoco el video muy largo, porque ya he visto muchos, muchos ojitos que entraron, y muchos ojitos que se fueron, y veo un solo ojito ahí, entonces por eso no quiero hacerle el video tan largo, pues como le estoy diciendo, gracias por seguirme, y quisiera que otro día, que yo le haga otro video, que ustedes me sigan, ahí va, este Radeki, para si eres tú que está ahí, no es Radeki, no sé quién es que está ahí, este sé que hay una sola persona ahí, me está siguiendo, este si eres hombre, gracias por tener el valor de quedarse, este pepino, bueno ese es el primer, Gisela Puente, tú ves, yo me iba, pero ya llegó otra persona, pues no me puedo ir, ahora te voy a decir Gisela, este jugo que yo dije, para cuando nos estamos cuidando por dentro, pepino, pepino con toda y casca, y lavar los ingredientes, lavarlo, y si tú quieres, lo puedes entrar al freezer, en bolsita, en bolsita, para que te dure más, porque es más, como en tiempo ahora, en verano, que las cosas se dañan, y en la nevera, algo nada más, puede durar hasta una semana, entonces si tú pelas tu fruta, o tus vegetales, y lo entras al freezer, te dura más, como estaba diciendo, pepino con todo y cáscara, el apio, puede ser tanto las hojas, como el tallo, no importa, la manzana verde, todo esto, vuelvo y te repito, lo tienes que pelar, manzana verde, perejil, nopal, o tuna, que es lo mismo, pero que la conocemos, los dominicanos, la conocemos como ese nombre, con tuna, que es nopal, perdón, jengibre, limón, repollo, o, 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 o col, como le dirían, gracias, gracias Miriam, por esos likes, gracias, entonces, eso, tú, tú, si tú, lo apuntaste, espero que, que sí, si no, bueno, tú lo ve al pasito, el video, y lo va a anotar, ¿ves? porque, porque de verdad, espero que te agrade, lo que te acabo de decir ahora, y como te estaba diciendo, de la vitamina E, que tanto para el pelo, como para la cara, la usé, como una esencia, la esencia, la puedes usar, mira, aquí hay mucha esencia, este, si estamos, si tú no tienes una esencia, si tú no la puedes comprar, ahí está el aceite de romero, tú puedes coger el aceite, y echarle pepino, apio, manzana, nopal, así mismo, jengibre, limón, repollo, y licuado, si, si lo puede hacer un extractor, mucho mejor, para que te lo beba con todo, pero si tú nada más tienes una licuadora, pues, tú lo haces en una licuadora, y lo cuela, ¿ves? Lo preferible que tú lo hagas, para que te den nada más para dos veces, tanto para por la mañana, como para en la noche, eso es lo preferible, y lo echa en un vaso de cristal, o aquí en un, o es posible, como nada más para hoy y mañana, que lo eche también en un pote, en un pomo de esos plásticos, si no tiene un vaso de cristal, tú ves, o sea, un, ¿cómo se dice? Un envase de cristal, si tú no tienes una botella de cristal, un tope de cristal, pues, lo puede echar en algo plástico, para que te lo beba esta noche, y mañana, en la mañana, eso mira, te va a ayudar bastante, bastante, el perejil es buenísimo, tanto como, como el, el, el jengibre, el limón, no le eche el jugo, el limón no le eche el jugo, coge, y pártelo, y si puedes echarle la mitad, que tenga, que tú veas que tu limón tiene mucho ácido, échale la mitad, nada más, sácale la semilla, y quítale la cáscara, ¿por qué? porque después te va a saber amargo, ven, te van a saber amargo, y es mejor que le saque la, le quite, este, la cáscara, o los rayas, para que le quite, este, la cáscara, para que no te sepa amargo, esas son, las indicaciones que te puedo dar, este, y te dije ya, el pi de belleza, y, lo que llegaron tarde, me sobé con este jade, y le hice unos, unos, perdón, unos masajitos, como es hacer así, mira, coger estos dos dedos, ve así, para esa rayita de aquí, ve, para esta, te va a sobar así, ve, con esas dedos, sin esto, nada más con esos dos del medio, ve, ve, así, y, este, aquí en los lados, te va a sobar así, para las, que ahí te está agarrando, ve, te está agarrando la barbilla, lo ve, y con esto, te está agarrando la cien, digo, la, como se dicen, los, esto acá, la cien, eso mismo, ve, así, eso es para la persona, que tienen doble barbilla, así, ve, entonces, aquí, así, y con la piedra jade, que viene de dos tamaños, ve, para lo que lo puedan comprar, así, que es bien fresca, es, eso, siempre está fría, siempre está fría, esa piedra, más ahora, que está haciendo calor, ve, con esta, te va a hacer así, y con esta, hay aquí, también, ve, pero esta, es para esta parte, ve, cuando nos salen esas rayitas, de ahí, para la persona, que se pone en boto, y se le cuartea eso, el labio, así, y la barbilla, y esta parte, para acá, ve, porque como estaba diciendo, yo estoy en proceso, yo estoy rebajando, y la persona, que está rebajando, se le hace, como esto, así, que para que a mí, se me haga, voy a repetirlo, de nuevo, entonces, se le hace, ese es el cuello, es muy mentiroso, demasiado mentiroso, es el cuello, miren mi cuello, miren, miren mi cuello, ve, que no tengo nada, de arruga, entonces, yo misma, me voy a dar un aplauso, porque me estoy cuidando, ya saben, mis amores, lo amo, lo quiero un paquetón, le dije lo de las manos, que tienen que hacer también, entrarle un poquito, de agua tibia, sea el aceite, la vitamina E, sea el aceite de romero, sea aceite de coco, sea de aceite de oliva, cualquiera de esos ingredientes, que tú quieras usar para tus uñas, para que estén duritas, y para que no se te rompan, y para que tengan, como se diga, grasosita, y las manos, nosotros, que eso lo que hacemos, no es tan solo para las uñas, también para nuestra manito, vamos a amarla, vamos a darle cariño, que esto es, esto, esto es, lo que papá Dios nos ha regalado, ¿eh? déjame ver, que lo que dice, la medicé, buenas noches, gracias por tu ti, bendiciones, lo amo, démele like, démele like, venero Rodríguez, ya sé, ya me voy, venero, ya me voy, buenas noches, se me cuidan, venero, que papá Dios me lo bendiga, y gracias por entrar tan tarde, ahí se va a quedar el video, ya usted sabe, este, démele, démele like, y eso es, lo amo, lo amo, en el amor de Cristo, y gracias, gracias por todo, este, Miriam, hablamos, yo sé que mañana tú vas a trabajar, ya tú sabes, te me cuidas, bendiciones.